¿Qué es el ingrediente? Con dos pechugas de pollo picadas y le vamos a calentar esta salsa de tomate casero que tengo, bien calentita para acompañar. Lo primero que voy a hacer es poner las verduras a pochar. La cebolla. La zanahoria. Verduras naturales, 100%. Ya sabéis cómo nos gusta lo natural aquí. Sobre todo nos gusta lo natural. Alcachofas. Entonces, os enseñé hace unos días a limpiar las alcachofas, pero nunca está de más volver a repasar las cosas. Las hojas de fuera, ¿veis? Todo esto se le quita. Esto. Le damos así la vueltita. Ahí. Ahora lo cortamos de aquí y solamente nos queda lo tierno. Así. Hacemos por la mitad y luego, Juliana. Ahí. Estas alcachofas así, en crudo, ¿eh? Salteadas en una sartén, queda riquísimo. Para acompañamiento de cualquier cosa. El puerro también lo cortamos en picadito. Así. Cortáis por la mitad. Otra vez por la mitad. Vuelta. Y ahí. El puerro, adentro. Ya está. No, no le voy a poner más aceite. Le voy a poner la sal y que vaya sudando la verdura. Así. Y ahí. Y entonces, esto lo que voy a hacer es escaldarlo en agua hirviendo. Voy a tenerlo como medio minuto. Cada filete de estos en el agua hirviendo. Meto en el agua hirviendo 30 segunditos. Es suficiente para que se escalden. Para que se queden blanditos para que luego sean manejables. Ya lo tengo, ¿veis? Al agua fría. Y ahí le cortamos la cocción en el agua fría. Bueno, tengo la verdura toda pochadita. Las pechugas de pollo picaditas y salpimentadas. Mirad, posamos y así teniéndolo blandito, esta charlota se queda perfecta. Charlota, ¿eh? Ahora, mirad, la verdura en la parte de abajo. Vamos a hacer cuatro partes. Bien. Abajo, la verdurita pochada. Así. La prensamos un poquito. Encima de la verdura, el pollo picado. ¿Veis? Así. El pollo picado. Y hacemos lo mismo. Apretamos. El pollo lo metemos en crudo, ¿eh? Se va a hacer en el horno perfectamente porque lo vamos a tener de 15 a 20 minutos. Ya tenemos esto. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Muy sencillo. Mirad. Vamos doblando. ¿Veis? El calabacín en este sentido. Así. Uno detrás de otro. Ahí. Presionamos. Ahora. Ahí tenemos uno. Bien. Perfecto. Nos vamos a ir al horno y lo vamos a hacer de 15 a 20 minutos. Y esto está cocinado, ¿eh? De 15 a 20 minutos. Y luego a la salida le pondremos quesito para gratinar y calentaremos la salsa de tomate. Vamos con ello. Voy a calentar el tomate. En este pucherete. Así. Saco la charlota. Le pongo el queso encima. Si las charlotas son más pequeñas, imaginaos que igual hacéis la mitad que estas. En 12 minutos así están. Estas las hemos tenido 18 minutos, ¿eh? 18 a 20 minutos. Colocamos aquí encima la rejilla. Y ahora le colocamos a cada una el queso. Hacemos, por ejemplo, así. Suficiente. Y ahí. Y directamente, como el horno está muy caliente, le doy a la gratinadora. Y ahora se nos gratina esto, mientras nosotros calentamos la salsa de tomate. Voy a poner ahí la gratinadora. Y en el mismo sitio donde lo teníamos, así. Esto aquí ahora, yo calculo que en unos 3 minutos será suficiente para que se gratine ese queso y tengamos listo para servir estas 4 charlotas que nos van a hacer felices. Ahí. Bueno. Toque de color. Sí, señor. Y el resto lo pondremos en la salsera. Así. Y el perejilito. Ahí. 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 ¡Buah! Espectacular. Espectacular. Y el perejilito. Y el perejilito. Y el perejilito. Y el perejilito. Y el perejilito.